Canal 13 sigue abriendo espacios para mostrar lo auténticos que son los habitantes de la región andina y poder visibilizarlos en nuestra pantalla. La diferencia se la da cada programa con el enfoque que manejan en sus contenidos. Miren, por ejemplo los contenidos de Resonantes, mostrando la región por medio de la música. Así se hace. Y por otro lado, el programa Somos Región, abriendo una ventana para conocer la multiculturalidad de nuestro país y rescatar nuestras raíces. Yo me llamo Laila Abushijab, soy politóloga y periodista y ahora me acaban de invitar a ser directora de un programa que se llama Somos Región. Bueno, mi nombre es Diego Miranda, yo soy el director de Resonantes, donde se va a hablar de la actualidad musical, de las tendencias y de todo lo que está pasando en nuestra región, en el país y en el mundo acerca de la música. Lo que estamos tratando de hacer es intentar buscar la manera de cómo esos nuevos departamentos, cómo nuestra región se puede ver identificada en un programa que le va a hablar sobre la actualidad musical, de lo que está pasando en Estados Unidos, se lo vamos a contar, pero también ustedes nos pueden contar desde el Caquetá, qué está sonando en el Caquetá, qué les gusta en el Caquetá, qué les gusta en el Putumayo, qué les gusta en el Meta, qué les gusta en Boyacá, qué les gusta en el Huila, en Tolima, en Cundinamarca y que ellos nos puedan contar a nosotros qué está sonando en su región, qué está pasando en su región y poder hablar desde un solo canal a esos nueve departamentos. Tenemos a nueve realizadores corresponsales en nuestros nueve departamentos y ellos están allá, ellos viven allá y buscan y huelen y oyen las historias de esos nueve departamentos, pero aparte tenemos un equipo acá en Bogotá que también sale y va a esos nueve departamentos y se encuentra con esos nueve realizadores y ellos se conectan para construir mejor las historias. El protagonista más importante de Somos Región en el 2019 es un señor que se llama César el Detavio. César es nuestro presentador, es el gran conversador de este programa y es el que entabla distintas charlas con los habitantes de las regiones, de esos nueve departamentos. Hay que venir, obviamente, ojalá que en una época en la que haya un poco más de agua, pero eso también depende de nosotros, hay que venir y cuidarlo y protegerlo y cuidarlo más arriba, cuidarlo en la montaña, de manera de disfrutar de este que es el Chiflón y de la más grande de Colombia que es la Chorrera. Su estructura es dos presentadores en vivo, que son Camila Zárate, que vuelve a su casa, que es Canal 13, Camilo Ramírez, que es un host de una emisora muy famosa en Colombia. Porque conocemos las industrias creativas y la música es mucho más que música, nos conectamos en vivo para mostrar lo mejor de la actualidad, las tendencias, lanzamientos y personajes que mueven la cultura de nuestra región. Uno de los grandes cambios que trae Resonantes para este año en cuanto al manejo del contenido es que el criterio para mostrar o no algo en pantalla es porque tenga un impacto en la región. Más allá de si nos gusta o no nos gusta, si nos gusta el reggaetón, si nos gusta la música popular, pues son fenómenos que no podemos desconocer y que no podemos, entre comillas, vetar. Entonces la idea no es dejar de prescindir de esos contenidos, sino por el contrario incluirlos y darnos cuenta por qué está impactando nuestra región, a nuestro país y a nuestra ciudad. Estamos llegando allá, a los municipios, a las veredas y nos reconocen, ya reconocen a César y al programa como parte de su identidad y ya saben que estamos en las regiones y que recorremos el país y desde allá contamos las historias. Claro que es otra apuesta y es una apuesta muy importante que da el canal, la apuesta de mostrar los nuevos talentos y por supuesto que siempre van a estar acá y siempre el canal 13 va a ser su casa. La televisión pública tiene un compromiso muy importante con cada uno de los ciudadanos. Y gracias a los comentarios que ustedes envían, podemos seguir mejorando nuestros contenidos, porque la comunicación es de doble vía.